Ok, esto es este personaje de Disney que creó una religión apocalíptica y es adorada por ello La Gageología de Shadow A darle La religión es un tema fantástico No solo por el hecho de que ofrece grandes mensajes que nos dejan ver historias de leyenda Como por ejemplo la de David y Goliat Sino también desde un punto de vista de la expansión y transformación de las ideas religiosas A otras culturas Y como estas se hicieron de un lugar en el mundo y le hicieron un lugar mejor Pero la vida es como esa famosa frase de Assassin's Creed Nada es verdad, todo está permitido En los últimos años con la populización de internet El concepto de secta o el concepto de religión Se ha ido transformando hasta convertirse en la adoración y culto a personajes de la cultura popular Y esto no me lo estoy inventando yo o lo estoy sacando de red Es completamente verdad Tanto de la gente que cree de forma no irónica en el culto a las diosas de Neptunia Que irónicamente son diosas en su propio universo que también son veneradas Hasta los fans de Star Wars que hicieron su propia Me llevarán a un lugar donde no habrán películas de mierda El demonio es la directora esta de Disney Yo creo que la enorme mayoría es por puros jajas Y depende que tanto tiempo libre tengas el fin de semana Esta es una de esas relaciones interesantes La enorme mayoría son de ateos los cuales quieren reírse un poquito del concepto Así que abrazan cualquier tontería Y luego está el 1% dentro del 1% Que si se lo cree de verdad El rescate fue una gran serie Amada por muchas personas cuando se estrenó Y de hecho Mucho después de eso Los fans más arrécimos de la serie Se llaman guardabosques Y han peleado con uñas y dientes durante años Para que Disney Lanzara las temporadas de la serie en DVD Después de que la serie terminó La reciente película estrenada de estos dos personajes Abrió otra vez el pandemonio en internet A una de las religiones más estrellas y psicóticas Que alguna vez hayan sido creadas alrededor de un personaje de Disney Les presento a la Gadgeología El personaje de Gadget En la serie de Chip y Dale No solo era el de fabricar todos los equipos Top waifu por cierto Equipos con el que el dúo Resolvía sus casos y peleaba contra el mal Si no también un personaje femenino Bastante interesante Nacido en una época donde ciertos personajes femeninos De dibujos animados Venían a representar figuras atractivas Para todas las Leo Me acaba de dar la razón Nuestro amigo Shadow Edades A partir de cierto momento de tu vida Empiezas a ver alrededor de este personaje Que había más intenciones en su creación base Que la de solo servir un rato Para entretener a los espectadores más pequeños Fuera de eso Gadget es un gran personaje Que se alinea perfectamente en personalidad Ingenio Carisma Sensibilidad Y sobre todo Esa cualidad que te hace ver en Se impresionaría Cuanto Cuanta gente en el momento de hacer una serie animada Tiene eso especialmente en mente Tenemos que colocar un personaje Que sea visualmente atractivo para los adultos ¿Por qué? Porque Quienes se sienten al lado de los niños Se ven estos shows Pues los padres Como nos aseguramos que el padre no se aburra Y decida apagar la televisión O hacer otra cosa con los niños Pues pongamos un personaje Que lo mantenga interesado ¿O tú qué crees? ¿Crees que los de Pixar Ponen a personajes con el culo del tamaño En mi cabeza Solo porque les Eso les ahorra tiempo Por diseño artístico O por Facilidad Hasta el momento de renderizar No Perro No, 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 no Ellos entienden Ellos entienden Que los adultos van a acompañar a los niños Y mientras los niños Pues disfrutan de lo que va siendo La historia principal Y de la gracia de los personajes Los padres se distraen con otra cosa Está bien De ahí que también suelen meter Bastantes chistes sexuales Como en Shrek La tía turbina Venga hermano A veces te lo gritan en la cara No la podemos llamar La tía cabuz Lo que más atrae A los rusos Los gringos ahora ya no No, se sigue haciendo Y esto no es solamente de los gringos Esto es algo más en general ¿Por qué? Porque es una buena experiencia Oh sí Un grupo numeroso de fans YouTube no había demandado a Rusia Por doscientos dosiliones de dólares Una locura como esa Cien mil con cordillones de dólares Chip y Dale Que veían con otros ojos Al personaje de Gadget Se reunieron celosamente Para compartir su amor Por este personaje secundario Que a pesar de ser De gran importancia Para el programa Fue olvidado por Disney Durante décadas El amor por el personaje Rápidamente degeneró En una religión y culto Que haría que el más devoto De los fanáticos religiosos Empezara a dudar de su fe Y al más estricto de los ateos Empezara a tenerle envidia A la felicidad que está en su vida Para aquellos que practican Esta religión El culto a la diosa El culto a la diosa Gadget La gageología Pero antes de continuar Hey ¿Estás triste? Quisías tener una fuente De ingresos pasivos Que no te volvía millonario Pero que te permitía pagar Cosas como por ejemplo Netflix Me gustaría ser millonario Sí O sea no Me preferiría ser millonario Spotify Sin tener tantas dificultades Amigo Oh Amigo Entonces déjame decirte Que únicamente necesitarás Tu teléfono celular Así es Con HoneyGuy Todo es posible 3000 millones de morbillones De molares Para poder empezar a ganar dinero Con ella Mira Cada vez los memes Están teniendo más importancia Lo que va haciendo el lenguaje Me encantaría Me encant Amaría Que Pronto empiecen a utilizar términos Como concordillones O morbillones Como cifras reales ¿Sabes? Como un 1 y 20 0 Que seguramente ya tiene Pero lo uso como ejemplo Sería muy cool Muy muy cool Se hubieron nerds Que lograron Colocar nombres De personajes De Warhammer 40.000 O del señor De los anillos Animales ¿Por qué no podría haber Un nerd científico Que diga Esto es un concordillón De dólares Y es simplemente Instalarla Activarla Y listo ¿Es Brainrot? Oh hermano Es muy Brainrot Pero me encanta Saben que amo el Brainrot Unica y utiliza tu internet En segundo plano Para poder realizar Cosas como por ejemplo Comparaciones de precios Y pequeñas tareas Para páginas web Y te recompensas Simplemente Por dejar la aplicación Activa en segundo plano En tu móvil Aunque entre más dispositivos Asocian a tu cuenta Tus ganancias Se van a multiplicar más Todo esto Sin consumir datos Ralentizar tu internet Y sin ni siquiera Ralentizar tu dispositivo Y obviamente Sin rastrear tu actividad En línea Y ofrecerte anuncios Y ofrecerte anuncios molestos Es cierto que la aplicación No es para que ganes Montones de dinero Pero simplemente Con dejarla encendida En segundo plano Puedes tener ingresos Suficientes al mes Para poder aprovechar Los pequeños placeres De la vida Como por ejemplo Comerte una hamburguesa O pagar membresía De cualquier servicio De streaming que quieras Y entre más dispositivos Tengas con Honeygun Instalado Tus ganancias Van a ser Mucho mayores Como sé que Cautivado tu interés Te dejaré aquí abajo El enlace en la descripción Para que en unos minutos Ya tenga la aplicación En tu dispositivo Y empiece a generar Ingresos pasivos gratis Desde ahora Recuerda Link hacia abajo En la descripción Y ahora sí Continuamos con el video Este es un cuervo Llamado Corbus Corax ¿Es por el primarco? Porque así fue llamado Creo que el cuervo Vino primero Ella Es el ser divino La forma más intacta Y perfecta De un gran dios En la tierra ¿Por qué la amo? Es una pregunta estúpida ¿Cómo no puedo amar A la diosa? Ella es estricta Linda Optimista Es fácilmente Algo que escucharías Decir a Nequito Si le preguntas Oye ¿Qué tiene de especial Ocayo? Su nivel de conocimiento Técnico Es inalcanzable Para cualquier ser Es un ser divino Feo Bueno no diría hermana Diría La waifu más intacta Y perfecta De un gran dios En la tierra Feo ¿Por qué la amo? Feo Es una pregunta estúpida Se guacarea ¿Cómo no puedo amar A la diosa Leo? Feo Es estricta Linda No como tú Feo Total Ella es vida Ella es amor Tal y como escuchaste La kageología Se trata del culto Y veneración A la diosa ratona Gadget Si piensas que esto es simplemente una especie de broma interna entre los fanáticos Te comento que el concepto de energía Egregore Un concepto real asociado a religiones reales Es la base completa de esta religión En el que sus miembros creen fervientemente que mediante la creencia La fe Y la devoción a su diosa Esta un día va a revivir y descender de los cielos en su mundo Para darles la felicidad absoluta a sus fieles En realidad Se cree que ella ya nació en un universo paralelo Y que Mediante la veneración No solo conseguirá Te ascender dimensiones Y aparecer Esta mierda es súper cristian Dios Es exactamente lo que él está diciendo El choque dimensional Que va a unir al fin el mundo de Sonic Chu con el nuestro Y él ascenderá como el puro dios verdadero Porque es Claramente la segunda venida de Cristo En nuestro mundo Sino que la vida de este dios Depende directamente de la fe de sus creyentes Ya que se cree que si la olvidan por completo Ella morirá La región nació en una ciudad llamada Nisi Nogor Veo a estos tipos y solo puedo pensar en Dogamia verdad Por completo Ella morirá La región nació en una ciudad llamada Nisi Nogorrop Pero no tardó tiempo en expandirse como la pólvora Por varias ciudades de Rusia Acumulando fieles seguidores por donde pasaba Para sus fieles Gadget es la portadora de la luz Y de todas las virtudes en la tierra Esta es religión Y la gente dice que los rusos no saben divertirse Tan grande y rica como lo puede ser cualquiera Con milenios de existencia Tiene tres corrientes de pensamientos principales Que pueden seguir sus fieles para adorar a la diosa Gadget La forma tradicional Los rusos no tienen nada que hacer Viven en un país frío Siempre en problemas Pero dales un respiro Al menos con algo tienen que desestresarse ¿Verdad? Y si una pinche ratona de una caricatura de hace 20 años Les da una razón para reunirse un sábado por la noche Tomar un poco de cerveza y contarse historias ¿Por qué no lo van a hacer? Consistente con oraciones Hacer todo tipo de acciones con justa voluntad Por el prójimo Basada en los conceptos por los que la diosa Se rige en su serie Lo cual es hacer uso de su ingenio Y buena voluntad para hacer un mundo mejor Y erradicar toda malicia Que en otras religiones Tomaría la forma de Satanás o Lucifer Pero que en esta religión Toma la forma de Fat Cat El antagonista principal de Chibi Dale El cual representa la mentira El engaño Y la desviación del camino de la diosa Hacia una vida de pecado y lujuria Que destruya a los hombres Y los aleja del camino de nuestra diosa No le avisen de esto al temacho No, no, no le avisen de esto al temacho También está la galliología progresiva En el que el devoto fanático de Gadget Aumenta su conocimiento moral El mejoramiento de sus acciones y pensamientos No solo fuera de su iglesia Carajo, tiene mercancía ¿Es lucrativo hacer esto? Sino también en todas las áreas de su vida Esta forma se tuvo mucho más a pecho El enfoque de buena voluntad de la serie En especial Aquel apartado de la... No, no, no le decía Porque te machiguiera estas cosas Ser es todo lo contrario El hombre se lanzaría a la galliología de inmediato Sería su máximo campeón Sería su avatar en la tierra Lucha contra el mal Y crecer muy por encima de ti mismo Ya que solo las almas purgadas Son las que podrían unirse con la diosa Finalmente Existe la corriente apocalíptica Estos devotos lacayos de Gadget Creen efectivamente que el fin del mundo La destrucción de nuestra propia realidad Vendrá como efecto del descenso de la diosa Sobre nuestro mundo Que dará salvación a sus fieles Y castigará a los seguidores profanos de Fat Cat Enviándolos a una dimensión de horror dimensional absoluto Llamada Fat Cat Head De nuevo Sigue sonando como algo que te diría Nekito Azura Ocayu El lugar que deja nuestro concepto El mismísimo infierno Francamente pendejo Los fieles creyentes de Gadget Creen fervientemente en la segunda venida de Gadget al mundo Claramente la primera fue la serie animada Donde apareció Pero no te dejes engañar Estos fieles saben que Como aquellos programas animados Basados en historias religiosas La serie animada es un producto de consumo Y que la gadget de esta serie Es un personaje totalmente separado de la entidad Como... Espera Entonces si en algún momento Disney le ocurre hacer En plan de Sabes que me canso de perder dinero con Star Wars Y si hacemos un remake de Chip and Dale Pero serie con la tipa esta ratona Significa que como Un 3% de la población total de Rusia Se pega un tiro o algo así En plan de El momento ha llegado señores Desee que escapar del horror Diosa que tiene Gadget como diosa del mundo Creen fervientemente en hacer el bien por la diosa Gadget Y castigar el mal del mundo presentado por Fat Cat Creen que el mundo en el que vive la diosa Se parece al nuestro Solo que en el suyo Ellos son seres superiores Y que por ende Este mundo fue creado a su imagen y semejanza Pudiendo manifestar su voluntad en cualquier... Que bonitos ojos tiene tu dios compa De momento, forma, lugar o persona para sus fieles Y se invita constantemente a que sus adeptos No se dejen seducir por los discursos de promesas vacías de codicia y avaricia De Fat Cat Pues corrompen y envenenan el alma de quien lo hace Ellos creen que si la olvidan Ella totalmente desaparecerá Por lo que tienen que constantemente Dedicarle su atención y devoción de diversas formas Lo más seguro es que esté pasando esto Todo comenzó como una jodida broma Hecha por un grupo de rusos Que estaban en plan de No se que hacen los rusos Así Pero ciertamente no tenían que hacer eso Ese día en especifico Y como no tenían nada mejor que hacer Posiblemente estaban bastante ebrios Y habían terminado de desviar a Chipy Day Y así en plan ¿No sería gracioso hacer una religión en torno a esta ratona rara? Sería muy go, ¿no te parece? Sí, sí, sí Y todo fue una broma entre ellos Y llamaron a más gente Y las personas estaban en plan de Sí, hay que reunirnos Vamos a tomar un poco de cerveza Hacemos un par de tonterías por aquí y por allá Jujujú, jajaja Pero a medida que fue pasando el tiempo Y fueron entrenando a más personas Que se fue diluyendo esta parte de mentira Quiero creer eso Se fue poco a poco desapareciendo Y cada vez las personas empezaron a tomárselo más en serio Y más en serio Y más en serio Y ahora es una religión hecha y derecha Que de verdad gente cree que esto puede llegar a pasar Quiero creer que sí Lo más seguro es que de nuevo Incluso los que están ahora mismo Lo hacen por jajas Lo hacen porque Eh, venga Es una razón para reunirnos con los panas Este fin de semana Eh, periferia, ¿cómo estás? Incluso puedes utilizarlo como una excusa para el trabajo En plan de Mi religión no me permite ir a trabajar este lunes Porque tengo una reunión especial Siempre y cuando no digas que religión Y que reunión Debería estar todo bien Porque incluso si dices gadgetología ¿Quién coño se iba a imaginar que es Una religión en torno a un ratón De una serie de hace Dios sabe cuántos años? Así que no van a ser más preguntas Una de las más frecuentes Es la creación y adoración de fanarts Creados por sus fieles A los que puedes dar ofrendas Pero no se te permite usar Existen las películas hace unos años Es verdad Hicieron una película hace un par de años Pero aparece gadget No he visto la película Así que no te podría decir Porque si aparece Es su segunda venida Si no aparece Ahí va Hola Valentinic Ya existe la película hace unos años Órale, gracias por el donativo Sí, un cameo Sí Quizás sea una señal para los fieles De que mi segunda venida está cerca Espero que vayan a querer este Hacer la imagen de la diosa En tus propias obras La religión cuenta con su sitio web oficial Se dan conferencias sobre cómo adorar Correctamente a la diosa E incluso Se tuvo la idea de construir El templo de Gadget Como lugar de peregrinaje De todos aquellos seguidores de Gadget Proyecto que fue aplazado Por la falta de fondos Hay incluso quienes creen Que la llegada de Gadget Ocasionará la aparición de Cthulhu Un dios lobe cristiano Y que en ese momento Ya, ¿por qué? No, ¿sabes? Claro que sí, baby Era el fin del mundo Es irónico Que tanto dentro Como fuera de la religión Los guardabúsques Además Tiene hijos Entonces no es la verdadera Gadget Los seguidores de la Gadget Lanzaron una campaña internacional Para prohibir De todas las formas posibles El arte No say for work De Gadget Mientras algunos pensaban Que de forma inocente Estaban protegiendo La imagen de un personaje querido Para los peligreses De la religión de Gadget Esta es una purificación Del mundo Para evitar que los seguidores Profanos de Fat Cat No le hagan daño A la imagen de su diosa La cual es la diosa de todos Ya sea que Entonces Los artistas de Twitter Son algo así Como los campeones De Fat Cat Son sus príncipes demonios Corrompiendo su imagen Sagrada Tú ahora mismo De verdad Quiero faltar así A Gadget ¿A dónde tan rápido Vaquero? Pantalones arriba Señores Que todo esto te parezca El acto más noble De devoción religiosa O la mayor Pendejada Que has visto en tu vida No se puede negar El amor Que algunas personas Tienen por mantener vivo La imagen de un personaje Que En el mejor de los casos Nadie hubiera recordado De otra manera Obviamente el arte furro Tuvo un enorme impacto aquí Pero lo más importante Que tenemos que sacar En limpio de todo esto Es que Mientras el personaje Sea caderón Extrovertido Y sea un animal Existirá alguien allá afuera Que lo quiera tanto Que lo convierta en su diosa E inicie toda una religión Para recordarla A su imagen Y semejanza Amén La puta Madre Muchas gracias Por ver el video Si te gustó No te olvides de darle a like Compartir Si me ha gustado Si quieres más contenido Suscríbete Y activa la campanita Dime Que otra religión Conoces que sea dedicado A un culto de ficción Había escuchado esto Hace bastante tiempo Y la verdad Me llama un huevo La atención Es la cosa más divertida Que he escuchado De mi maldita vida Y me hace pensar De que si ellos Pueden tener su propia religión Yo también puedo tener Mi propia religión No en torno Hay figura Claro Pero podría buscar Algo parecido El Monesbol Ahí va Cookie Queen Tienen cierto aire No te voy a decir que no Pero eso 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 Quiero creer A ver No sé cómo será La libertad religiosa En Rusia No sé casi nada De ese país Tampoco voy a empezar A hablar aquí Como si fuera un profesional Pero me encantaría Creer Que los aproban Como una religión oficial Quiero creer Que tienen los suficientes fieles Y los rituales religiosos Son lo suficientemente Bien preparados Para ser considerados Como una religión oficial Quiero Quiero vivir en un mundo Donde adorar A un ratón de caricaturas Este En el mismo nivel Que adorar A nuestro amo Y señor Jesucristo Quiero vivir La experiencia Señor Poole Dirás Leo Esa es la mierda Más blasfema Que has dicho En todo el día Ibaria Que has lanzado Mierda Muy blasfema Que quieres que te diga Hermano Es graciosísimo Los jajas Lo vale Completamente La tamiología Tami no sería Un buen dios Funciona más Como un buen Anticristo Pero ahí va Herético Dios Dios me encanta Quiero ver La mercancía De estas cosas Cuanta Que tan lucrativo Es Puedo venderle Esto a un montón De gente No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Entonces Si en algún momento Yo que sé Tienes un libro Para colorear De estos personajes De cuando era pequeño O algo por el estilo Irónicamente Estabas rindiéndole culto A un dios pagano Porque Si se aprueba Como una religión oficial Técnicamente Si Tener cualquier Producto De este personaje Tería Estar adorando O apoyando De una manera U otra A un dios pagano Dicen que Jesucristo Cuando murió En la cruz Y descendió A los infiernos Tuvo que luchar No Cuando empezó A ascender A los cielos Tuvo que luchar Contra múltiples Entidades Algunos creen Que múltiples dioses De otras religiones Quiero creer Que entre ellos Estaba Gadget Fue su prueba final El archinémesis Quien es el verdadero Mesías Y ya sabemos Obviamente Quien ganó Carajo Leo Te dije Me iba a ser Lo más blasfemo Que iba a decir El día de hoy Pero en fin Shadow Si crees que estoy Haciendo mal uso De tu material Por favor Escríbeme Y lo borro Sin peros ni nada Al instante